En Caborca es hablar de Elvia Sarina Monreal. Elvia, buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Elvia, traes la novedad. Aquí en Caborca hay ya cuatro lugares para aprender a jugar ajedrez. Cuatro lugares, platícanos cuáles son esos cuatro lugares que hay que hacer, quiénes están practicando en esas cuatro partes. Muy bien. Pues mire, el primer lugar es en la explanada de Pueblo Viejo, ¿no? Gracias a Comercial Moncal. ¿Al aire libre? Sí, al aire libre. Y gracias a Comercial Moncal estamos ahí, todos los que van llegando van aprendiendo. El que es para el que quiera aprender, ahí estamos, a la orden en la tarde de seis y media a nueve y media. ¿Qué día se ve? Nomás el sábado. ¿Sábado o mañana entonces? Mañana toquen Pueblo Viejo. Sí, y por cierto, ahí va y mañana también. ¿Esa es una parte? La segunda es en Pepper Pizza. El negocio aquí por la calle Obregón. Sí. De Héctor Pesqueira. De él mero. Y ahí él nos permite... De los cananenses residentes en Caborca, Héctor Pesqueira. Así es. Y ellos nos enseñan, nos dan permiso de hacer talleres de ajedrez. Y entonces, de una a dos de la tarde estamos llevando a cabo talleres donde se enseña. Y de dos a tres vamos a estar fogeando los niños que vayan, vamos a estar practicando lo aprendido. Y de tres a cuatro van a ir a jugar. Ahora sí comen pizza y se van a ir allá a jugar a los juegos. Buenas tardes, soy Pensionia. Llegando seis. Yacelina, ¿quiere decirle este que ahorita de que ustedes están en este, que tú estás en este programa, ¿sí sientes que hayas subido mucho la afición por el ajedrez? Pues mira, se están haciendo la idea. El pasado 16 de junio, que fue el segundo taller en Pepper Pizza, era el Día del Padre. Ya vamos a cambiar unas fechas, por cierto. Ahí en el Face de Ajedrez Diferente, ahí tenemos ya el rol como ustedes lo están haciendo ahora de todo el... Como van los deisbolistas y como van, igual nosotros estamos haciendo eso. De hacer un rol y en ajedrez diferente, el viajarina, en el Face, en Pasión Deportiva, en pelotas y balones. Van a encontrar siempre una foto donde hablen de qué vías son los que estamos llevando. Mencionaste ya los cuatro lugares. No, va al segundo. ¿Van dos? ¿El tercer lugar sería? Es en Pisas el Faro. En Pisas el Faro estamos... Por la calle 8. Por la calle 8. Por el Chino Aranda. Allí mero. Ahí estamos proponiendo que los ajedrecistas vayan y practiquen, jueguen, hacer torneos amistosos. Pero como no se ha dado y no es fácil acercar a los ajedrecistas a que se unan al proyecto. Entonces decidimos que ese va a ser para que los que acepten ir a follarse puedan ir a jugar o si no aprender. Y es de 11 a 1 de la tarde. Ahí empiezas el Faro de 11 a 1 de la tarde. Hablas tú de un costo de 40 pesos con derecho a una pizza y a un vaso de soda. Pizza. Pedazo de pizza, ¿no? Pedazo de pizza. Ajá. Y soda porque como tenemos en Pueblo Viejo estamos al aire libre y en cambio en Pisas el Faro estamos... A condicionar. ¿Ayer estuvieron ahí? No, no. Apenas va a empezar. ¿Sería el próximo jueves en las pizzas del Faro? No, no, no. ¿Jueves no? Mira. En las pizzas del Faro son los primeros domingos de cada mes. Ah, ok. Los primeros domingos de cada mes. Lo que pasa que el jueves es el que un día antes, el jueves antes del primer domingo les invito a inscribirse porque nomás 14 personas podremos estar hablando de ajedrez ahí, jugando ajedrez. El espacio pues, ¿no? Y tienes aparte a Comercial Monjau. En Comercial, ella fue en esplanada del templo de Pueblo Viejo. Ajá. Y la última es de que estamos, tenemos los talleres pilotos de ajedrez, ajedrez fácil de aprender, que inician este primero de julio. Hay tres horarios y el de tres... ¿Este domingo, pasado mañana? No, no, mira, mira. ¿Primero de julio? El lunes. ¿Qué es lunes? El lunes inician los talleres, es un mes. Yo estoy con que es domingo primero de julio, pero el lunes, ¿verdad? No, el lunes, sí. ¿Este lunes inician? Los talleres pilotos, para aprender ajedrez fácil de aprender. Muy bien. Y ahí en la dirección calle 8214 es el cuarto lugar. El cuarto lugar, ahí en... repite el domicilio. Calle 8214. ¿A dónde te pueden marcar el día? Al 219-06. Está muy fácil, 219-06. 219-06. Ahí le puedes dar tú más información a quien desea escribirse. Ajá. O en el celular. Aprovechando que las vacaciones de verano... Sí, sí. Los talleres cuestan 200 pesos el mes. Son 16 clases. 16 clases y se les va a regalar el Kinder del ajedrez. Muy bien. El método. ¿Se da el cacho? Ajá. Ahí estamos a la orden y me falta decir nomás los comerciales. A ver, adelante. Digo, los patrocinadores, los que te están apoyando, ya, adelante. ¿Quiénes son? ¿Qué empresas están jalando? Es Papelería Imperial. Supersugamus. Expendio de carne charolais. Dentista Julián Arocha. Burros El Viejón. Pisas El Faro. Casa de Empeño El Monte. Dos Publicidad y Marketing. Copimart. Audiosystem. Dentista Julián Arocha. Doctor Carlomario Atondo. Refacciones Agrícolas. Comercial Munhau. Casa de Empeño El Monte. Eper Pisa. Refaccionaria Caribe. Mangueras y conexiones EFR. Plástico Selvado. Mariles Mueblería. Y el doctor Carlomario Atondo. Muy bien. Gracias a todos ellos. Se puede regalar a los que asistan a los talleres. Se les regala el kit para que vayan enseñando. Lo que aprenden, lo van enseñando. Muy bien. De eso se trata. Muy bien, Elvia Sarina. Pues estamos en contacto. Y ahí para que nos vayas informando en las próximas semanas. Los diferentes grupos y las diferentes ubicaciones donde estás llevando tú. Tu novedoso esquema de enseñar el ajedrez. Elvia Sarina Munreal. Una de la tarde, dos de la tarde, con catorce minutos. Vamos a una pausa. Y hasta aquí Pancho Villa, el mero, mero.